Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amiga me comenta de que Ana de Caro, su nombre real es Ana García Caro, y que es nacida en Huelva, en España, el año 1983. Desde los 8 años que canta saetas. Tiene numerosos premios en concursos de cante flamenco, saetas y sevillanas. En 2018 fue la ganadora del concurso de sevillanas de la TDA. Nombre del concurso, yo soy del sur. Me imagino que este será el concurso. Y esto sería Colombianas. Con ustedes, amigos, Ana de Caro. Me imagino que será el concurso esto. Sí, debe ser el concurso. La reacción exagerada de lo jurado de repente. La reacción exagerada de lo jurado de repente. La reacción exagerada de lo jurado de repente. Me olvidará Que tu labio Con lo mío En un beso se juntará Y no haya nadie en el mundo Y no haya nadie en el mundo Que el beso nos separará Campana llena de flores Campana llena de flores Repican son Que pulmones que tiene esta chica Campana llena de flores 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 Dibujaban corazones prometiendo amor eterno Ven a mí, ven a mí y cantemos los dos Que cantando las colombianas se pasa la vida Que en Bujo me o tú ven a mí Ven a mí, ven a mí y cantemos los dos Que cantando las colombianas se pasa la vida Que en Bujo me o Que barbaridad Que barbaridad, ¿cierto? Bueno, omitiendo los comentarios de ese señor La verdad que disfrute mucho la presentación de esta chica A ver, tiene, como dije en un momento, ese control de respiración increíble Como aguanta tantos segundos haciendo un montón de acrobacias vocales Cambiando siempre intensidad y poniendo énfasis distinto en cada una de las líneas Totalmente concentrada, entregada La entrega de la chica en el escenario Como siente lo que está haciendo Como lo ama y eso se nota en su mirada, en su lenguaje corporal En sus gestos La verdad que una chica que maneja su voz a su antojo Puede hacer lo que quiera A ver, tomando en cuenta que esto es un concurso Y que me ha tocado muchas veces reaccionar a otros artistas españoles En concursos que han tenido niveles extraordinarios Y que no ganan esas ediciones de esos concursos Me pregunto yo, ¿está activa esta chica? ¿Estará cantando? Yo he dicho varias veces que en España como que uno levanta una piedra Y encuentro un cantante de nivel como esta chica Y que no todos tienen las mismas oportunidades Por lo mismo, porque hay tanta gente talentosa Que como que a lo mejor no hay cupo para todos Es una locura Me gustaría saber si tiene renombre en la actualidad esta chica Ana de Caro Pero lo que mostró aquí, lo que me causó la interpretación de esta chica fue colosal Espero que esté cantando en la actualidad Porque se ve que lo disfruta y lo hace muy, muy bien Te agradezco mucho mi gran amiga Chari Por esta linda recomendación del día de hoy Aprovecho de enviarte un abrazo Y desearte un muy feliz año 2024 Al igual que para todos ustedes, amigos míos Nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós